¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es el delito que he cometido? Gonzalo es un penco de candidato. Gonzalo, compañeras y compañeros, es un fenómeno. Yo particularmente le digo que yo gano la próxima selección. Ese es mi delito. El artículo 20 de la ley 210-19, al referirse a la responsabilidad por el uso de la bandera y el escudo, establece que los encargados de los diferentes ministerios, direcciones, dependencias públicas, oficinas privadas, monumentos o plazas públicas, serán responsables, directos, por el uso de la bandera nacional raída, descolorida, mal colocada o cuando figure en su centro un escudo nacional incorrecto, u otros, lo cual constituye delito de irreverencia. Es la constitución de la república que ordena el respeto a los símbolos patrios. Es la constitución de la república que ordena una bandera limpia y una bandera inmaculada. Pero en nuestro país se cogen de cualquier cosita para desviar los problemas nacionales. Ya no se habla del caso Oizoy, ya no se habla del caso del abusador, ya no se habla de los tucanos, y se está hablando muy poco del caso de Odebrecht y qué decir de Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo es un muerto que pasó sin pena ni gloria por un cementerio de risas que fueron las primarias efectuadas hace unos días. Como Gonzalo no prende y todo ha girado en base a Danilo Medina y Leonel Fernández, pues ahora se saca de la chistera el asunto del escudo y la primera bandera que pierde el escudo es la que en la solapa de su traje lleva el presidente de la república, Danilo Medina, un indolente político dominicano que lleno de raíces de amargura le importa a un pepino lo que le pase a su país. Y es el presidente Danilo Medina el primero que viola la ley, es el presidente Danilo Medina el primero que le hace juego a los enemigos del país, es el presidente Danilo Medina el primero que se burla del pueblo dominicano cuando se presta a hacerle daño y mantiene silencio ante casos tan aberrantes como el no solamente quitarle el escudo a la bandera dominicana sino permitir que las últimas banderas que se están construyendo se le aumentara el azul y el rojo a los símbolos y en algunos casos hasta desapareciendo la franja blanca que simboliza la cruz y él mantiene silencio, silencio cómplice. El presidente del senado de la república Reinaldo Pérez es de los pocos que han salido a quejarse por la violación a la constitución al colocar la bandera nacional sin el escudo en los edificios públicos. poner a ondear la bandera nacional en edificios públicos sin el escudo en su centro es una grosería, es una violación, es una aberración que atenta contra la estabilidad y la emocionalidad del pueblo dominicano y por ende da un bofetón a la constitución y es, como bien dijo Párez Pérez, un despropósito. El escudo junto a la bandera nacional y al himno nacional dominicano son considerados por la carta magna en su artículo 30 como símbolos patrios colores azul y rojo los cuales están separados por una cruz blanca que lleve en el centro el escudo cuando la bandera figura sin él la bandera mercante por la que la bandera nacional siempre debe llevar el escudo en su centro. ¿Por qué el presidente calla? ¿Por qué los historiadores dominicanos callan? ¿Por qué los empresarios callan? ¿Por qué el pueblo en sentido general calla? ¿Cuál es la razón de amemarnos tanto? Usted mira los desfiles sobre todo en Estados Unidos, Nueva York, New Jersey y da vergüenza cómo se juega con la bandera dominicana cómo se juega con los símbolos patrios cómo se irrespeta y cómo callan también los diplomáticos dominicanos cuando ven todo el desastre que contra nuestro lienzo patrio se comete es vergonzoso es asqueante ver lo que está pasando y todo con un único propósito unir la isla y en ese plan el primero que está en la primera silla es el presidente de la República Danilo Medina ha sido una entreguista ha sido un hombre sin principios ha sido un indolente un indolente en todos los sentidos nuestra bandera flotando en el firmamento flotando sin el escudo y uno se retrotrae en el tiempo y recuerda aquellas frases que solíamos decir cuando íbamos a entrar a las aulas de nuestras escuelas qué linda en el tope estás dominicana bandera quien te viera más arriba mucho más pero ya eso se perdió se perdió la moral y cívica se perdieron los principios no hay nada que hacer parece porque el dominicano no quiere no quiere el dominicano defender el honor de su país no quiere el dominicano luchar con la fuerza que debe emanar que debe emanar del corazón en favor en favor de un país que merece mejor futuro siempre siempre se estableció que el escudo lleva los colores de la bandera nacional y que en el centro lleva el libro de los evangelios abierto con una cruz encima sin embargo el historiador Miguel Estrella Gómez en su magnífico opúsculo escudo nacional de la república dominicana 2013 explica que la reforma constitucional realizada en el año 2010 es la única que se refiere al capítulo y versículo en que debe estar abierta la biblia del escudo nacional evangelio de san juan capítulo 8 versículo 32 que dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre a ti a ti dominicano que me escucha te llamo a defender tu bandera te llamo a defender tu patria te llamo a defender el honor del país despertemos de este sueño y de este envenenamiento emocional que por unas cuantas monedas y por un acorralamiento del estómago nos mantiene el gobierno de Danilo Medina y el partido de la liberación dominicana acompañado de un grupo de sabandijas de sinvergüenzas y de inmorales que se hacen llamar políticos que lo único que persiguen es dinero y seguir subyugando al pueblo manteniéndolo en la miseria una oposición que no se queja de nada una oposición que no ve la miseria de los barrios una oposición que no ve la carestía de la canasta de primera necesidad una oposición que no ve ni critica la situación que viven nuestros hospitales nuestras escuelas los empleados con salarios niños tenemos que sacar de abajo llegó la hora de luchar de luchar con tesón de luchar de una vez y por toda si no queremos perder lo poco que queda de una vaina que una vez le llamaron República Dominicana la próxima y y y y y y y